Ok, primero las mujeres facturan, ahora el óvulo elige. Les digo rápidamente, que han estado circulando informaciones de que la teoría de que el espermazoide que nada más rápido y que llega primero al óvulo es el que fecunda parece que son falsas, falsas, fake news, fake news, fake news. Y entonces, resulta ser... ¿Es una rifa, un sorteo? ¿Cómo se...? Ajá. Me lo explican así, mire, el óvulo tiene una capa exterior translúcida que es la membrana pelúcida. Así se llama pelúcida. Y esa membrana es la barrera que defiende que la célula... Entonces, dice que el óvulo es como muchísimo más selectivo de lo que... Se resiste. O sea, que llegan y todos están así, ves que están todos pegando afuera y afuera. Es frecísima, el óvulo es frecísima. Y no quiere, y no quiere, y no quiere. O sea, toda esta onda de no quiero empieza desde allí, güey. Desde ahí. Desde ahí empieza este show. Desde ahí empieza este show. No, no. Pues, no. Sí, a menos que choques contra una pared de látex, este show puede empezar. Entonces, está la membrana pelúcida y entonces evita que entren. Y entonces, el que entra, el que entra tiene que pasar así casi casi como por una serie de laberintos y cosas. Mientras donde esté despistado el óvalo. Es como conseguir un boleto para ir a ver a Luis Miguel. O sea, la lucha de los mejores. Es el que encuentra el lugar exacto y el momento adecuado. Es como el, el, el chido, ¿no? Quien tenga la tarjeta correcta. Exacto. Y entonces, 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 que es el óvulo seleccionador. O sea, ahora resulta ser que hemos vivido con el mito de, de, el que llegue primero gana. Y no. Parece que el que llega primero se muere. O sea, que el que llega primero nomás se estampa y ya los de otros llegan y qué onda, qué onda, qué onda. Ya, igual, ya abollado, ya es más fácil entrar por ahí. Sí me identifico. No sabemos las características que tiene cada. Sí me identifico, que lo primero que hice fue entrar en una cosa de esas. Dije, aquí estoy, ya, ya gané, ya gané. Como Martí Gares está recordando. Oh, yo recuerdo todo eso también. Ahora dice la fecondación. Entonces, este, entonces, sí, ahora las mujeres facturan, ahora el óvulo elige. No siempre ha sido así. Menos machismo, menos machismo. Hemos vivido bajo un machismo. No, qué terrible. No siempre ha sido así.